Bien amigos, el doctor Negro Veras nos da la oportunidad de poder justificar todos los comentarios que hoy, 26 de enero, de febrero, nosotros vamos a hacer. Un día antes del aniversario de nuestra independencia, nosotros creemos que procede a hacer algunas reflexiones, pero nosotros no nos podemos perder en un problema de quién va a ser el alcalde de Santo Domingo Este por un problema del PLD, o cómo va a terminar el chisme de Sonia Mateo y de Olgo Fernández. Nosotros tenemos problemas más serios, que si no le ponemos atención, yo creo que podemos pagar un precio, y en el día de hoy se presentan eso. Nosotros, el doctor Negro Veras, tiene un trabajo que dice, el deterioro hoy en el trato entre amigos. Es un artículo que por largo nosotros no lo podemos leer, pero sí queremos decirle, que pone claramente establecido, esos problemas que surgen cuando dos amigos tienen diferencia. Lo que nosotros queremos añadir es, que ese trato que produce el deterioro y el distanciamiento entre amigos, eso se va más allá y ocurre entre familias, entre partidos y entre naciones. Ahora mismo, a nivel mundial, hay algo que ustedes quizá no perciben, pero hay un deseo de los sectores de poder en el orden internacional, de minimizar el poder local. Y yo quiero decir que nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Tú no puedes, por razones políticas, tú no puedes, por razones políticas, aprovechar coyunturas y agredir a nuestras clases. Los ricos dominicanos son ricos dominicanos, y esos ricos dominicanos son parte de nosotros, y nosotros trabajamos para ellos, y ellos nos dan trabajo. Y ya llega un momento en que la acumulación de riqueza no le pertenece a un hombre, le pertenece a un país. Entonces, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Y hay algunas cosas, por ejemplo, el caso del brasileño. El sector de Leónel Fernández está tratando de aprovechar este caso, para decir, no, es un Zulán. Ya lo están diciendo, ayer en una comida me encontré, se quedaron chiquitos al lado de nosotros, decía uno de los involucrados en Zulán, de los que debe estar preso por lo de Zulán. Pero, como ellos hicieron una justicia a la medida de ello, entonces quieren aprovechar el caso de un problema que es brasileño, y que Brasil está viviendo esa situación ahora mismo. Ese es el arquitecto del joint venture entre el sector privado y el sector político brasileño, que se hizo multinacional. Entonces, al hacerse multinacional, como decíamos el día pasado, llega un objetivo, y lo están haciendo en todos los países. Por ejemplo, ayer apareció una notita. El fiscal Niesman fue asesinado. ¿Cuál es el máximo delito que hace un partido político cuando lleva? El crimen político. Ya, Cristina es una asesina, mandó a matar al fiscal. Ellos tienen que eliminar el kirchnerismo. Y como tienen que hacerlo con Venezuela, y tienen que hacerlo con Evo, y tienen que hacerlo con Correa, y tienen que eliminar todas esas asociaciones, que estos señores, inteligentemente, se buscaron los grupos locales para nutrirse y nutrirlos. Yo te mantengo rico, y yo te mantengo en el poder. Aquí hubo un caso, entre Hipólito y Ramón Báez, yo meto preso banquero, y yo pongo y quito presidente. Eso se hizo famoso. Entonces, eso en miniatura, es lo que está pasando a nivel mundial. Ayer aparece un embajador de la Unión Europea que dice que las familias impiden libre competencia. Pero es muy claro, dice, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a la familia Bichini. Dijo Navarro. Injustamente. Esa familia está consciente de lo que le están diciendo. Y hace tiempo que está vendiendo activos. Y le podemos demostrar a ese señor que esa familia está tratando de deshacerse de activos para no hacer monopolio aquí. Una docena de empresas en que ellos tenían participación o se deshicieron de ellos. Están vendiendo el banco para no tener banco. Busquen el sector turístico donde Bichini es importante. ¿Qué compañía de teléfono es de Bichini? Hasta en energía. Tiene que tener algo. Entonces, no es que son unos flycitos al quecher, ¿eh? No es que son tan canonizados. Pero no es como dice el embajador. Lo que pasa es que hay que detutanar esos grupos. Y de una vez, el dueño del medio comete el error de dedicarle una página a accionista de Metaldón por fraude eficaz. Eso es Gerdó, que nosotros lo decimos Gerdau. Gerdau. Esos son los socios de Metaldón. Entonces, la página está dedicada, canción dedicada a los Bichini. Ustedes se fijan que los otros medios no hacen eso. Entonces, nosotros quisiéramos en el día de hoy comenzar con unos comentarios que tienen que ver con lo que está ocurriendo y después decirle a ustedes algo sobre González Bunter que ayer se hizo un comentario de él y sobre el caso de los Bichini. Mientras tanto, nosotros nos sentimos muy bien porque todos estos temas aquí se han tratado en el último mes. Miren este título. Hay vacantes. 5.242 puestos de trabajo en 58 empresas de Zona Franca en todo el país. Corporación Nacional de Zona Franca. Pero hay otro sitio que hay 4.000 empleos entre poderes públicos el 16 de mayo vamos a poner otro a ver, la Junta Central va a poner un aviso. 4.000 empleos en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipal. 4.000 y bien pagados no estos salarios de 200 dólares mensuales. ¿Verdad? Salarios de calidad. Empleos de calidad. Entonces, estaba dicho, ¿verdad? Nos estamos diciendo hace día el 16 de mayo hay una agencia de empleo que está ofreciendo 4.000 empleos de calidad. Mejores que los de Zona Franca. Está dicho. Número 2. El general Soto Jiménez ayer apoyó en su oficina de la Quinta República las aspiraciones de Danilo Medina. Qué bien. Yo quiero saludar a general Soto porque no hizo un mitin lleno de banderitas. Lo hizo en la oficina de Quinta República como un movimiento del tamaño que es Quinta República. no le costó un chele, no tuvo que movilizar a Guagua, no tuvo que hacer... Ahora, ¿quién es Soto Jiménez? Soto Jiménez es un político que era militar. Eso es lo que piensa Muyagno. Soto Jiménez fue ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de Hipólito Mejía. lo citaron a un juicio entre Hernani y Vincho en que dio una declaración histórica. Usted hizo oficial de las Fuerzas Armadas dominicanas a un narcotraficante de nombre Quirino, Ernesto Paulino y Castillo. No, yo no intervine en ese ascenso porque lo hicieron de cabo a capitán. ¿Y quién fue? Yo no sé pero no fui yo. Ahí está el caso. Ahí apareció el hombre ¿verdad? Cobrando un dinero a un político por haberlo financiado. Pero eso no fue en el gobierno de Leonel. El que lo hizo capitán no fue Leonel. Entonces, eso es como un ejemplo para que ustedes se den cuenta que aquí en República Dominicana no podemos tirar piedras si tenemos techo de vidrio. Esa es una situación que nosotros tenemos que pensarla antes. Ese es el mejor ejemplo. Y aprovechamos que él presentó ayer un acto de apoyo al presidente que no él lo imaginó quién es Soto. No, pero el gobierno espérate, espérate, yo le agradezco, soy amigo, lo quiero y le agradezco que no solamente me nombró ministro, que me nombró ministro durante sus cuatro años, pero yo no fui que ascendí el hombre y le dije mire, ese hombre lo anda buscando la DEA, déjale ese problema a la DEA. No fui yo. Se pueden asumir posiciones desde el poder que no sean sumisas. Tribunal Superior de Tierra, buena sentencia ayer, pero no termina ahí, ahora vienen las apelaciones. Dígame, doctor. Viene la casación y quizá para el tribunal constitucional. ¿Verdad? Con un fallo histórico que Milton Ray y ese equipo le tienen guardado. ¿Es el traje? Ay, sí, ay, sí. ¿Es el traje? Sí, porque el tribunal se ha hecho famoso, porque él no tira base en bola. A veces es por el medio y duro. Entonces, está bien, las tierras de Bahía de las Águilas a su santísimo lugar, el Estado dominicano. Eso va a traer problemas, pero no importa. Otro bicochito, la Unión Europea se le está desarmando el sistema migratorio. ¿Verdad? Los países que ellos defalcaron están acudiendo a sus amos para que le den de comer. Es legítima defensa. ¿Verdad? Eso es instinto de conservación y legítima defensa. No lo pueden echar. Ustedes fueron y nos saquearon. Ahora aquí estamos. Denme algo. Ese es el tema. En el caso de Brasil, yo creo que tratar de empatar el juego de la gente de Leónel no sería inteligente, porque van a aparecer algunas cosas. No es un problema local, es un problema de que el imperialismo yanqui y la oligarquía brasileña decidió desmontar esa asociación político-económica que está compuesta por la oligarquía criolla brasileña que son Yerdo o Yerdao, Odebrecht, Petrobras y Andrade Gutiérrez. A que no aparece ninguna empresa americana ni ningún banco americano, porque fue la forma inteligente en que el grupo de Lula y después esta muchacha decidieron fortalecer ese país creando un grupo político-económico que inclusive si se hubiera quedado en Brasil estuviera bien, pero se le ocurrió empezar a financiar campañas en otras naciones. Hasta en Angola estaban, hasta en África estaban. Ese señor asesoró unas elecciones en Angola. Pero fue mucho, fue en el 79. No importa, no importa, porque ese plan no se inventó ahora. Los huevos necesitan 21 días para sacar. Lo único que todavía no me cuadra. Yo sé que lógicamente el poderío internacional, la administración norteamericana no ha sido afecta a todos estos cambios que han ocurrido en América Latina y ni en ninguna parte del mundo que hayan cambios que vayan contra sus intereses. Pero el único elemento que no me encaja, doctor, ¿qué no te cuadra? Es que es el propio partido en el gobierno que está motorizando esas acciones. Porque siempre se utilizan métodos de introducción de poner cuña la peor cuña la del propio palo o aquí Leonel no es que está con su gente tratando de empate el juego porque se utilizan las diferencias locales. ¿Quién es que sale con la sombrillita amarilla? Es Obama que sale con la sombrillita amarilla. No es Obama. ¿Verdad? ¿Quién es que está en Cuba presionando el cambio? Señores, es que se usan los mecanismos locales y diferencias entre uno. Lo que está diciendo Negro Vera. Diferencias entre las organizaciones. Entre todo y hasta venir y cuando viene y te dicen doctor Junior Epinozzi, ¿cómo usted está trabajando en un programa que esa gente piensa tan distinto a nosotros? ¿Verdad? ¿Y cómo tú trabajas ahí? Porque uno tiene que estar donde tiene que estar y aprovechar lo que tiene que aprovechar. Y hay cuña, mira el PRD, ¿cómo el PRD en el tema energético puede hablar si ellos fueron los que los que pasaron esa ley? Todavía hoy todavía hoy Ramón tiene contrato con la corporación y todo el que ha sido porque esos son mecanismos que son vasocomunicantes. Mira lo que está pasando. ¿Tú crees que es justo que Manuel Estrella se meta a servirse con la cuchara grande con metaldón? No salen. ¿Eh? No salen. ¿A que tú no encuentras eso en los periódicos Pepín? Es un peso pesado y uno plumas. No salen. Óyeme, te estoy diciendo, esos grupos, por menos que eso. Están duros. ¿Eh? ¿Verdad? Gente que, lo que usted decía, lo de Negro Veras, que decía de cuando una relación se rompe de dos amigos con diferencia, en este caso de dos gente que operan dentro de un mismo sector que es la construcción y con el mismo material. Doctor, ¿usted sabe que con eso que usted está diciendo me dio elementos como para ampliar el sueño que usted tuvo las otras noches? Usted, acuérdese de los supertucanos, doctor. Hubo problemas con el gobierno americano porque se lo compraron a Brasil. Ajá. Pero seguro que sí. ¿Y quién armé el lío es el gobierno americano que perdió el consumo? eso es razonable lo que usted dice, tomando en cuenta del momento en que pasó eso, porque realmente yo decía, oye, nosotros tenemos una relación comercial con ustedes, también vendemos aviones entonces porque ustedes se lo compran a Brasil. El problema es, Carlos, que nosotros lo que no ha pasado es que no hemos ido adelante en algunas cosas, porque el hecho de que tú no veas más allá del horizonte no quiere decir que no haya más cosas después del horizonte. Y a veces cuando tú sabes la cosa, que a veces el doctor me dice, es que yo no veo claro. No, doctor, lo que pasa es que yo le llevo 30 años a usted y yo conozco mi grupo y conozco cómo se comportan esa gente. Cuando nosotros tuvimos que ir a Washington a decirle a los congresistas americanos que aquí no había esclavitud de niños, nos pasaron de la NBC un reportaje de niños cantando y marchando en nuestros canaverales y tú sabes que una cosa es mano de obra esclava de adultos. Tú has visto niños de 7 y 8 años cortando caña aquí. Pero tú has visto haitianos, sí, adultos, solteros, que, bueno, aprovecharon eso y nosotros tuvimos que coger para allá. ¿A quiénes usaron? A los mismos bichinis, a los mismos bichinis y no utilizaron a los otros porque en ese momento la otra empresa todavía estaba en transición, era de una compañía americana. No cogieron a Román en ese momento. ¿Entendiste? Entendí, sí. Porque ellos no se pisan la manguera, ellos saben, defienden su cosa. Cuando él habla de defender la libre competencia es que no ha surgido como, en ningún momento ha surgido una gente que quizá en igualdad de condiciones pueda competir en los reglones que él dice que obstaculiza a esa familia. Oye, esa familia lo sabía primero que yo, que eso venía. Y yo te puedo hacer una relación de empresa que ellos se han, inclusive no están invirtiendo aquí ya. Están invirtiendo en América del Sur, están invirtiendo en otra parte, porque, pero eso los irrita más a los otros. Yo hablo, por ejemplo, de la familia Bichini, aplaudido durante varios segundos por el amplio auditorio, porque son unos lambones. ¿Tú entiendes? Los dominicanos no deberían estar aplaudiendo eso, porque los Bichini son de nosotros y eso quien está hablando es otra cosa. Y no es que son buenos, pero son nuestros S.O.B., como dijo aquel. ¿Tú te acuerdas, verdad? Esos son nuestros E.O.C.O.B. y ahí nosotros no nos podemos perder. HDP en español. ¿Eh? HDP en español. Porque cuando el izquierdismo tenía el dominio de todo el lenguaje aquí, oligarquía criolla estaba bien usado. Eso es oligarquía criolla. Y esas tres empresas brasileñas que están siendo metida a presa todito. ¿Pero por quién? ¿Son ellos esos mismos partidos que lo están metiendo? ¿Que lo están utilizando? ¿Por qué? Porque son asociaciones que se benefician. ¿De qué le sirve a su partido? ¿O desplazar ese grupo del poder? ¿O tú te crees que el embajador americano invita a Binader a comer a Don Pepe porque él le gusta la cara de Luis a Binader? ¿De verdad tú te crees que es por eso? aseguró que en la práctica tener una libre competencia significa que no se pueden crear cárteles. Es decir, que no se pueden fijar precios ni repartirse los mercados. Que digan en qué está pasando eso. Que lo digan. Y quiero que sepan que las relaciones de este programa con esa gente no está bien. no está bien porque tienen una una filosofía de ejercicio del poder local que yo no la comparto. No quieren viejo en su empresa. Solamente se asocian con italianos y con familiares. ¿Verdad? Y han salvado más de 50 empresas tienen 120 empresas que son accionistas y se están deshaciendo de ellas. ¿Qué es el reportaje? Eso sí. Ahí está. Esa fue el famoso reportaje que nos hicieron allá. Sí. Pero parece que el embajador de la Unión Europea se lo olvida. El derecho a competir. Parece que él se lo olvida o no tiene la información de que está atacando a una familia que es coaccionista junto con el Vaticano en una empresa europea. y mira el padre mira el padre Harley mira que romántico eso no lo hicieron en el 90 a nosotros ¿Verdad? Ahora yo le digo es verdad es verdad pero que no dejen ese problema a nosotros. Como están con la zona franca ahora muchísimos dominicanos prestándose a decir ¿y por qué no hacer zonas francas comunes para que los haitianos puedan trabajar en la frontera? Ah no eso es malo eso es para explotar la mano de obra allá in situ. mira en el día de ayer en el día de ayer el periódico hoy publicó el tema de la distribución eléctrica en el país se resuelve con apenas 600 millones se estima que para resolver el problema eléctrico que afecta al país se necesita una inversión de 600 millones en la distribución eléctrica en la distribución eléctrica por el cual se invita a sectores públicos y privados a realizar una alianza para llevar a cabo dichas acciones así lo planteó Rolando González Munster principal ejecutivo de Internet Energy Holding al principal como orador invitado en la Cámara de Comercio quien dijo que ellos están dispuestos a brindar su experiencia y acompañar con una aportación de 200 millones de dólares de los 600 ponen el 30 el empresario dijo con la inversión citada por su empresa es para nueva tecnología comercialización vamos a leer esto entero pero yo quiero decir algo lo primero es quien es quien es Rolando Rolando González Bunter es hijo de González Torrado un argentino que vino al país a ayudar en la época de los 12 años él era un jovencito y era trabajaba con Charles Bludon ahí le conocí yo conocí a Rolando sirviendo de intérprete entre Rico Sanavia y yo y Charles Bludon que fuimos a hacerle una petición don Antonio Guzmán mandó a su sobrino a pedirle a Charles Bludon que le dé una oportunidad a un sobrino de él a otro sobrino en una de las empresas creo que de tabaco que tenía Bludon en Florida a mí me dio un poquito de vergüenza porque Rico me dijo ven vamos y fuimos y Rolando fue que nos tradujo particularmente yo solamente le hice una pregunta después que Rico le explicó lo que quería el presidente yo le dije señor Bludon ¿cuál es el éxito de que usted ha tenido en qué se basa? yo te voy a decir me dijo y me lo tradujo Rolando me dijo comprar empresas quebradas a precio de quebradas pero yo no pago errores de otros lo digo porque esa fue la oportunidad en que yo conocí a Rolando posteriormente visitamos una casa aquí en la capital en que coincidíamos regularmente no tratamos nunca un tema yo lo aprecio porque Rolando fue el primer generador privado que paró una planta en el río Osama eso que ustedes ven aquí llama estrella del norte de una planta flotante que está ahí frente al timbeque él es el dueño él fue el dueño de eso cuando comenzó a haber un déficit enorme todavía la ley de electricidad no estaba y él tuvo que comprar con un grupo de amigos una planta y ponerla ahí para ayudar y metían en el timbeque para meterla por el por el sistema de que existía de toda la vida esa energía ahí comenzó a desarrollarse y hoy él es de los grandes de los grandes productores de energía de aquí ahí está con el presidente Medina con Pituzo con Arturito y con Juan Bicini inaugurando una planta de gas que de gas natural Rolando ayer fue a la cámara y dijo que con 600 millones se resuelve el problema de distribución yo quiero decir algo porque produjo él se incomodó por el comentario de ayer yo dije Rolando tiene que estar atacado o de locura o de un Alzheimer porque voy a decir porque primero primero porque no quiero que él se siga sintiendo mal el único que sabe lo que a mí me conviene soy yo yo no subsidio pobres yo no subsidio pobre porque yo no he creado pobreza pero tampoco subsidio rico yo no subsidio multinacionales pero tampoco subsidio ni político ni partido político yo el otro día te dije quién era yo viejo turco hombre y ahora te añado esto yo no tengo que estudiar economía para entender lo que a mí me conviene y digo con un amigo mío lo que yo no entiendo de una vez es que a mí no me conviene para poder justificar su accionar yo no tengo que ir a la universidad estudiar economía para entender lo que le conviene a los generadores ellos patrocinaban el miércoles energético energía TV energía TV y se fueron a nadie pues no le convenía y yo lo entiendo son sus intereses y lo cuarto es lo principal que es lo bueno para nosotros para nosotros aquí ahí puedo hablar en nombre de todo el que habla aquí es lo bueno lo justo lo justo lo que beneficia a la mayoría de los que viven aquí y le voy a decir una cosa y a mí no me conviene muchas cosas porque yo soy un consumidor y yo no voy a pagar por otro yo tenía entendido cuando él dijo eso que en este momento las pensiones el fondo de pensiones y la energía no tenían sombrillitas amarillas aquí hay un pacto eléctrico y donde está la sociedad civil hablando del pacto eléctrico yo no estoy como consumidor ni hay sombrillita en el pacto eléctrico y por qué porque eso de la sociedad civil son unos señores que trabajan para esos intereses que hoy están enfilando sus cañones contra los sectores criollos en toda parte del mundo yo tenía entendido que en este momento en que ese hombre viene y me dice a mí que con 600 millones se resuelve y yo me pongo y yo veo eso mañana y yo caramba pero cuando los generadores tienen 800 millones atrasados alman un lío cuando se atrasan 800 millones en el caso de Rolando tiene 30 años vendiendo la energía al Estado 30 años vendiendo la energía suma los 30 años por 10 meses son 300 meses facturando la energía al Estado Dominicano el 35% de la energía que se genera se pierde en otros países el 11% se pierde yo estaba esperando que con el vencimiento del acuerdo de Madrid en un momento en que le están diciendo al gobierno de Danilo Medina que esas plantas eléctricas de carbón están muy caras sobrevaluadas porque Odebrecht y Danilo hicieron un acuerdo para dejar unos cuartos fuera eso es lo que ellos dicen en privado eso es lo que ellos dicen en privado no en conferencia eso es lo que ellos dicen cuando tú te pones a comer con ellos nosotros no vamos a comprar esa planta que tiene mil millones de más esos cuartos los dejaron no en Brasil entonces yo tenía entendido que lo que ellos iban a proponer era que ahora que se vencía el acuerdo de Madrid y que toda la capitalización no valió la pena el CEA ha vuelto una mierda va a volver el gobierno a producir azúcar en Montellano y en Porvenir a volver a caminar con eso el sistema eléctrico con 30 años está peor y más caro habiendo bajado el combustible yo estaba pensando vamos a hacer una reingeniería para conseguir que el sector criollo le busque unas soluciones que soluciones una vamos a convertir la corporación de electricidad en una empresa pública en que todo el mundo empresarios dominicanos y extranjeros y gente sencilla compre acciones ahí bajo la regulación de la superintendencia de valores una compañía pública que los fondos de pensiones que todo el mundo le quiere echar mano sean los dueños y que la mayor inversión la haga el fondo de pensiones y así se garantiza que se va a cobrar la energía y se garantiza que los fondos de pensiones van a tener retorno un programa que no hay que ser economista para que tenga sentido o si quieren cogérselo también le tengo su fórmula que se le dé a Santiago y ahí la línea al grupo económico de Santiago a los que están poniendo esto en los periódicos que se le dé el norte que le den el este como lo tiene Rainier y González Bunter que a Romana que es el papá de ese pueblo le digan ustedes tienen la concesión de generación y de facturación distribución comercialización en la provincia de Romana y de Higüey o de Romana y San Pedro por qué no entregarle a Bonao La Vega Cotuí San Francisco entregárselo a Falcón Brich y a Barrigol que dividir el país en cinco casicazos eléctricos y que ellos generen y cobren y se le entregue el ejército nacional para que le cobren a los pobres ah no pero ellos quieren la zona turística ellos no quieren guachupita porque ese es un problema político y es verdad que político entonces el gobierno que ha agatado todos los meses 100 millones de dólares que tiene que buscar en adición yo pensaba que esa era la solución que nos iban a traer en la cámara de comercio en un momento político en un momento político que se vence el acuerdo que Danilo dice inviertan y yo creo que estamos así vamos a invertir invierte tú el 66 que yo invierto el 33 eso está magnífico y vamos a aprovechar para cogerla pero nosotros a Fenosa le dimos 500 millones que hicimos bonos soberanos para desinteresarlo o tú no te acuerdas antes del acuerdo de Madrid se cogieron 500 millones y Polito cogió y fue España y el rey aterré intervino en eso entonces yo lo que estoy diciendo a mí no me hagan análisis político ni análisis económico lo que le quiero decir explíquenme por qué se necesitan 600 millones solamente para resolver el problema eléctrico si nosotros tenemos mensualmente 100 millones de déficit ah no pero estamos hablando de comercialización porque nosotros la queremos él me llamó nosotros hablamos y dice Ulito yo te llevo a los sitios pero yo sé que ustedes son eficientes pero digan claramente que es lo que se quiere porque para mí fue un shock después de oír tantas pendejadas tantos años decime a mí que con 600 millones se resuelve el problema eléctrico 600 millones es una emisión de bonos soberanos y eso lo consigue uno con con los fondos de pensiones haciendo un acuerdo que Héctor Valdés es un genio haciendo pendejadas y solucionando problemas ¿verdad? se llevan los se venden de una vez en Wall Street que no me haga serme economista para entenderlo eso es lo que yo que me llame ven acá a Junio ven acá Julio mira esto es lo que no tengo porque si la solución es tan sencilla ¿por qué no se planteó antes? porque no convenía había que aprovechar el caos había que aprovechar el caos y de cada sitio una coyuntura es verdad ellos tienen razón en todo pero óyeme bien el tema de Catalina en el momento de política que se le está diciendo al gobierno eso que el mismo gobierno dice espérate espérate vamos a invertir y está bien lo que él plantea el presidente fue que lo invitó a invertir que porque lo hace de gas bueno ya está es lo más barato que hay entonces igual que lo de Brasil con el tema energético Brasil como tú decías ahorita lo de Angola lo de Brasil no es nuevo Brasil estaba en la capitalización doctor claro ellos estaban metidos ahí en la capitalización a mí cuando yo fui a buscar digo venga y como es que van a capitalizar oye como surge eso como es que van a capitalizar es muy sencillo tú vas hay unas normas prudenciales cuando vamos allá donde Tony me dice la muchacha encargada que creo que era Yocasta creo que era Yocasta pero consigan las normas prudenciales no las normas prudenciales hay que pagar 25 mil pesos para para licitar para conseguirla si 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 conseguir el pliego nosotros no queremos licitar vale 25 mil pesos ok me dice Heredia me dice César Heredia me dice César Heredia probamos una cosa vamos a aplicar a los ingenios más chiquitos y así conseguimos las normas prudenciales aunque uno pierda me llaman y me dicen tú estás de serio en eso pero seguro que estoy en serio ah pues no te preocupes que no tienes que buscar cuartos te vamos a conseguir quien va a hacer y buscaron los brasileños y los brasileños vinieron y modernizaron ese ingenio que lo está dejando perder el banco central ahí y no solo aportaron capital completa eran socios doctor tú oye y vinieron no oye yo de socio no de crédito pero iniciaron eres tú entonces se salieron después acuérdense exacto y iniciaron la sociedad entonces todo el mundo quería ser generador tú no te acuerdas todo el mundo quería ser generador pero si el Estado no paga porque tú quieres ser generador porque no pagaban y están atrasados no importa usted sabe que lo que le conviene es el caos en el sector doctor por eso el lío que hay con el pacto eléctrico y que dejen y que dejen de decir que nosotros somos enemigos de ese sector cuando Izquierdo sin conocimiento de causa los acusó de defraudar a Fomper con 10 mil millones nosotros no nos prestamos porque sabemos que eso no era cierto pero lo acusaron ustedes no se acuerdan claro de que de que hicieron una maniobra y que el Estado se está volviendo todavía oh si el problema el problema y con una contabilidad y unas iguales y una que se yo que señores eh yo lo que quiero decir es lo que yo quiero decir es tienen que decirme cosas que yo entienda pero tienen que entenderme a mí yo no tengo por qué defender ni a Yerdo ni a ¿cómo se llama? Odebrecht ni a Odebrecht ni a Dandrade y Gutiérrez pero sé lo que yo le está pasando se pasaron ellos llegaron a hacer obra en Estados Unidos y que no caigamos en el error de picarnos el buche nosotros mismos nuestros empresarios son los empresarios de nosotros que nosotros no podemos ni que para eliminarlos que nuestros partidos políticos mira el caso de Luis a mí me manda una nota eh Lagotró que es la abogada de 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 Susana me dice ellos no estaban bien que ellos no estaban eh la gente de del Cemento si 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 Cemento Santo Domingo muy bien ahora yo le pregunto a Susana Susana es verdad ahora yo le pregunto y es el momento ideal se enteraron ahora mencionarle a Binader esa vaina en el momento en el momento que el candidato presidencial ah no los candidatos presidenciales no no yo recuerdo la Cámara de Cuentas que nunca se me olvida que cuando Amable Ariti se postuló para presidente de la república tenía una cuenta pendiente en la liga dominicana de 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 la auditoría se archivó y y y y y y y la auditoría para después de las elecciones y lo mismo con la junta central no es que la junta tú en medio de estás haciendo votos y contando votos tú no le puedes meter cuatro inspectores de la junta ahí adentro porque tú tienes que buscar la oportunidad para hacer las cosas entonces finalmente decirme a mí sin previo aviso que el sistema eléctrico de distribución se resuelve con 600 millones después que cotó 600 desafichar a Fenosa y que eso estaba por el librito del este del norte del sur y Unión Penosa donde esas empresas están perseguidas por su propio gobierno en toda parte en un momento en que estamos en elecciones en un momento en que se vence el acuerdo de Madrid en un momento en que los generadores se quejan cuando tienen más de 600 millones de atrasos y venime con esa vaina en un momento que el presidente dice es bueno que ustedes invierten lo que quieren es también el sector de la distribución pero yo lo manejo pero tú invierte yo pongo 200 y tú pones 600 pero manejo yo yo administro muy bien vamos a hacer una compañía pública vamos a hacer una compañía pública como lo han hecho aquí dos o tres empresas y no empecemos a deteriorarnos uno con otro porque ya bastante problemas tenemos pero yo sé que nada de estas cosas a la sociedad civil no aparece a que no aparecen no no aquí no lo queremos a usted lo tenemos para otra cosa en el pacto enéctrico no te queremos te queremos en educación con la sombrillita y te queremos en la justicia y te queremos en la junta de observadores electorales lo médico pero en esta vaina en la frontera te queremos entonces yo te voy a decir una cosa nos pueden quitar el programa nos pueden hacer lo que tú quieras que no den publicidad pero te quiero decir una cosa todavía hoy con todo y lo de yo hago oye denuncia Binader todavía yo hago está aquí hoy tú tienes también otro o tú te crees que ellos no están trabajando con asesoría política ¿eh? sí seguro así que no le vengan a uno con una historia vamos entonces a hacer una pausa que llegó el cañero ¿tú sabes lo que es el cañero? es un problema nacional que tenemos nosotros vamos a la pausa cada domingo revista electoral 2016 un compromiso con la democracia candidatos partidos programas propuestas concertación electoral debates actividades y concursos por región y por circunscripción desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche revista electoral 2016 2016 ¡Gracias!